Hola a todos bienvenidos al canal de CUNYA a este día miércoles tercer día utilizando este team hecho por Edu CUNYA ya lo conocen ya lo presente el día lunes muy bien bienvenido a si no está viendo acá el canal y hoy mismo tenemos lo mismo de siempre vamos a jugar con el team que acá no iba a decir tenemos soul link también que sale hoy si les pinta verlo fue un buen capítulo así que lo recomiendo y ojalá que podamos mejorar un poquito con este team también hasta ahora siento que vengo en deuda quiero aprender a usarlo bien sé que tiene muchos trucos bajo la manga pero hay que saber usarlo si hasta ahora creo que no lo sucede del todo bien pero vamos a ver si puedo mejorar esa performance empezando contra un team porque me toca un team raro que me toca un team bueno iba a decir rain pero no al prefiero esto que rain Bulu, Gastron, Incendedor, Ammungus, Tenetar y Gophitel a ver venía bien hasta Gophitel porque Gophitel me puede arruinar mucho es como un semi-team de Trick Room porque tiene todos lentos por lo que creo que yo voy a lidiar con Coco y Landorus lo peor que me podría pasar es que él lidie con su Incendedor pero básicamente hacer la jugada de Zordas con Landorus si es posible ahora a Kwanid no le veo mucho futuro acá en Gastron, hay un Bulu Zordas me intimida, que voy a traer a mi Incendedor, que me ayuda contra Gophitel justamente y voy a ir con Polygon, no Polygon no, voy a traer a Metagross, para hacerle algo de daño a ese Gastron ok vamos digo más o menos team raros porque de verdad lo veo y no sé con qué me voy a lidiar puede ser Incy y Gophitel, puede ser Bulu Gophitel, puede ser Tiranitar y Incendedor Tengo Clash, tengo Clash, tengo Clash la verdad que desconocer los teams me jode ok, Gophitel y Incendedor parece que era lo peor diría pero no, voy a traer a Zordas y Wall Switch acá porque sea lo que sea que me fakeoutee Incendedor voy a seguir relativamente en una buena posición relativamente puedo traer a mi Incendedor también Wall Switch, algo Fittail y Zordans yo calculo que el fakeout vaya a Landorus acá pero no lo puedo switchear porque estoy trapeado el fakecoco ok ok tricrum sí, ha sido tricrum ok la manera es que me voy a tirar el fake ahora porque le voy a pegar a mi coco así que voy a ir por Skydrop a su Gophitel y protecto y protecto ok, no switcho a Gophitel que era lo que más me temía pero si ahora está en menos uno así que no va a hacer tanto daño y a Landorus que es mucho mejor todavía y Gophitel va a usar Psychic también de Landorus, perfecto por esto levanto a Gophitel y ahora puedo ir por Earthwake o sea, acá me interesa atacar al Incendedor claramente pero esto me ayuda a historiar el tricrum también ya se fue un turno que ataco los dos a mi protect eso fue buenísimo ahora voy a hacer daño y su Gophitel acá no pueden switchear ni nada y así los turnos del tricrum se van yendo y... todavía tengo el ball switch para escapar de la trap de Gophitel ok, saca a Incendedor, Bulu, Among Us por mi está bien no es que más uno Among Us, la verdad que está bastante bien ojalá le hubiera tirado Flyneum ahí pero bueno, no se puede hacer todo eso es muy buen daño y Gophitel ya ni se pudo mover el turno lo malo obviamente es que... todo para Gophitel, ok lo malo es que no tengo una manera de evitar el... que me ataque a Landorus, que me sporee a Landorus acá salvo que... ah no, acá sí puedo si quiero ball switch a la Mungus y... protect así puedo estar con Incendedor y tirarle fake a la Mungus así evito que me tires por si trajo a Among Us calculo que no trajo a Bulu puedo desechar a otro tipo plantas Gophitel, Incendedor y Among Us o sea que mi Incendedor la pasa bastante bien ahí pero bueno puede tirar Gastor atrás todavía o tirar Niter y no tengo Low Kick con Incendedor y no tengo Low Kick con Incendedor bueno pero... me hace un poco más daño lo que creí que iba a hacer pero igual... gilipulsss... está bien se lo predijo muy bien me ponente ahí crítico hay que cracker si voy a entrar con Incendedor y creo que tiro fake o de Z-Fly a la Mungus derechito no porque si se protege significa que no me está tirando Spore aunque bueno... al real ya estoy llegando a eso con Fake Out ¿cuántos turnos de Tricron quedan? 2 o 1 un turno de Tricron, perfecto o sea que entonces mejor ataco a Gophitel se hace el Lestover o sea que no voy a activar ninguna berry ni nada raro así que si puedo matar a Gophitel me deshago de la Trap y me deshago del Tricron también completamente no creo que esto mata a Gophitel pero lo voy a dejar bastante bajo en rango y como en el Fake Out of a Mungus ok switcho, está bien está bien hizo muy bien ahora menos que menos lo voy a matar porque estoy en 0 ataque está ahí solo ataque, no? tiene un Zordas con Landorus una vez si, si, tiene el Zordas con Landorus pero... ok, seguido ok, seguido lo que es que le da bastante daño con esto por lo menos 50 o 60% y todavía tengo nogos para pegarle con el incineror lo que sí que me gustaría poder meter a Coco de vuelta así evito spores de la Mungus ok, más de lo que creí y que eso es bastante bueno ok, y acá arriesgo mi propio incineror voy a tirar Earthquake no puedo tirar Protect no, pero el Fake Out de debería ir a Landorus, no? no, el Fake Out de la iglesia en el incineror así que está bien, protegería Earthquake porque el incineror te mata a Gopital de Knockoff o sea que tenés que ategrable Fake Out o se puede proteger también ok, eso también es una jugada viable pero no me tiró Fake Out así que yo le pego un buen daño de Earthquake a ese incineror probablemente me tiró Flawlitz a Landorus pero está bien eso es bastante buen daño y no es Berry, genial y Landa va a aguantar pero la verdad que aguantar así tampoco me ayuda mucho ok, pero esto es Knockoff a Gophitel y... Fly no hice el error, por qué no? Goph se acaba de proteger así que... y... y... vamos a acercarlo Dragon Gastron, ok No Cofa Gastron me gusta Fly Among Us me gusta más todavía voy a sacar la Citrus, eso es bueno y... me quiero sacar un teammate encima del Lando eh... incineror perdón además de evitar esforces a mungus así que voy a meter acá a coco ahora que por fin puedo switchar, ya que de gofito el switcho por su parte volvemos a electric terrain y le pongo un fly a la mungus para que se haya protegido acá, que el castro no se protege, este mungus se protegió también está perfecto, por eso es malo la burn, porque me muero con mi propia burn pero no importa porque ahora puedo entrar con incineror, porque ahora puedo entrar con incineror, porque ahora puedo entrar con incineror acá, tirarle fake a tal gastron y nature man de salamungus, le hago bastante daño si, voy a hacer eso si, fake a tal gastron, aparte ya le saqué el avr así que no se va a poder curar, sabe que te deja recover no? pero... y nature man es a la mungus y... fake out al gastron ok, si entra gof... intercedo, no sé, no lo mato por supuesto, no lo mato ahora pienso con nature man de salvo que haya quedado en uno no lo mato hay porque si me hicieras ahí Me parece que se mataba con Nitro Man, hubiera sido la gloria. Nitro Man es al Gastron. Tengo miedo a Lord Power acá de Gastron, tengo miedo a protegernos. Ese mundo me va a complicar la vida tanto ahí atrás. Sí. Es más crítico. Voy a haber metido a Metaros ahí, por insinuador, que era lo que quería hacer, pero no me animé. Por acá este Gastron me va a hacer daño a lo que sea. Y no puedo no matar a Insinuador porque me va a matar a Metaros. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Está stopping al Insin y el Glock of the Gastron. Ah, creo que esa cosa... ¿Por qué me hice mega? Si sé que va a switchar a Lince y en error. Ese turno recién le ganó el match. Y ya venía bastante complicado el match. Ojalá que no mate a Goofy. Ah, va. Ok. Stomping... No, Goofy no hace absolutamente nada acá. No, perdón, si le tiré a Heal Pulse a Gastron. Stomping a Gastron y no cough. Al Goof, no puedo dejar que tiré Heal Pulse a ese Gastron. No. No, no. Ah, ese es el. Ok. O sea, podría haber metido en Cinellor cuando sea, y tener un Fake Out a favor, pero bueno. Este es el favor, no debería matarlo a ninguno de los dos, pero me va a dejar bastante bajo de vida. O puede tirar Recover si tiene Recover. Ay, no mato más a este Gastron. De hecho, si me tiraba Fake o coincidió a la meta de Rosy el 7 de turno de Zombie Standro me va a pegar con 150 de daño, lo cual hubiera estado bueno, pero por desgracia no sirve. Ok, hay que hacer esto. Ice Punch a Among Us. Voy a proteger con Incy, esperando que el Gastron ataque a Incy de ahora acá. Y a Among Us tiré a Raid Powder. No sé, no. No sé, no quiero, no quiero. Cuando no te sale una, no te sale una. No voy a forzar lo más que eso. Ay Dios, porque el incendiador siempre vive en tan poca vida. No te sale nada malo. Me abroca estos juegos así. Más que nada por la quemadura Landorus. Porque Landorus era importante en este match. Y si le quiero estar raiva con el incendiador, como mi mente. Si, es que no tengo... Solamente Flyinium es mi mejor manera de pegarle ese gastron. Realmente después no tengo manera de pegarle ese gastron. A Rackory me ha gastado el liquidation. Con Polygon tengo a Ice Ring nomás para pegarle. Coco no lo toco, salvo con Nature Madness, pero me salió mal. Landorus tengo el Flyinium, pero soy en Gofitel. Aparte me intimidan 3 veces por turno. Metagross no lo toca. E incendiador no lo toca. No, eso es realmente muy más machado contra Gastron. Y nos seguimos encontrando Gastron, eso es lo peor. Eso es lo más molesto. Seguimos jugando Gastron tras Gastron. Pero bueno, vamos a la batalla número 100. Acabo de ver que tenemos 99. Llegamos a la 100. Se asciende esta Season obviamente. Ya ha sido. Si contamos todo el año tenemos... 108 capítulos, un montón. Mínimo 216 peleas. Y hubo por más de 10 episodios que tuvieron 3 peleas. Así que... 225 peleas por lo menos tuvimos ya en lo que va del año. En muerte de Spotlight. Solamente usando QRs. Sin contar todas las veces que jugamos en... ¿Cómo se llama? Todas veces que jugué torneos y eso. O veo 3 también acá en el canal. Mucho VGC. Ok. Goflux. Y después Landorus. Typhlosion. Mi Pokémon preferido. Y Charizard con Comodo. No tengo ni idea de cómo entrar a este Team. Me gusta igual Landorus acá. No tengo nada contra Charizard. Bueno, tengo a Coco para Charizard. Voy a mirar con Coco Landorus de vuelta. Metaeros. Me parece bueno contra Comodo. Bueno. No es tan bueno contra Comodo. ¿Cómo le ganan un Comodo? Mi propósito no tienen FakeRods. Así que creo que es cuestión de hacer muy buen uso del Skyroot de Coco. En serio no lo veo muy útil acá. así que le voy a jugar con Polygon y con Aracuani para Aracuani al menos le gana Charis a Typhlosion pero Aracuani no le hace nada a Komodo ese es el problema pero hay que ver si Komodo tiene algo para Polygon más que pegar los Focus Blast porque si no lo puedo tratar de recuperar y pegarle un par de beams a ver que tal sale esto de vueltas ¿y por qué teams composieron raros o qué? o sea, es un Komodo que no tiene ni un Gengar, ni un Klaferi, ni un Bulu, ni un Greninja, ni un Swamper, nada o fuiste a Ylandorus, ok no sé si Ylandorus es Scarf o no bueno, si es más rápido de Coco, ok, no, no es Scarf, puede ser Banded igual pues me gustaría hacer acá la de Skydrop con Sword Dance ese Ylandorus es bastante lento entonces ese es a Solvest para que sea tan lento me imagino que sea Solvest así que Skydrop y Sword Dance a ver que sale bueno, igual le puedo tirar el Fragim ahora pero hubiera preferido levantarla a Goff a ver que es Ylandorus como me tira Z-Ground al Coco y... no, el Fragim es especial o sea que no me matan al Coco porque tengo la Solvest es que el tema es que aunque tenga Solvest la verdad el Coco se lleva demasiado daño y eso no me gusta ok, Ball Switch y Planium los dos al Gophitel y la idea de acá es entrar con Polygon después del Ball Switch Gophitel ya se protegió así que no se puede proteger de vuelta ahora bueno, como mucho tiene que arriesgar y lo que sé que está atrás ninguno le va a gustar como dice un Flyneum a más uno técnicamente hasta poder... poder repetir la jugada tiene Skydrop y otros Sword Dance con Landorus pero bueno, ya está ahora de hecho no hubiera servido porque Snorlax no lo puedo levantar lo que me gusta ¿me comieron a Aracuanida acá? porque puedo comer a Aracuanida acá porque puedo comer a Aracuanida acá porque puedo comer a Aracuanida acá si el Landorus tiene un ataque tierra de vuelta al esrote de Coco a Aracuanida se lo come recontra tranquilo, sí me acabo de convencer que tengo que meter a Aracuanida acá porque aparte del Download no me daría un boost de Special Attack con Polygon y esto debería ser buen daño contra Lax ahora lo pienso igual yo voy a activar la Guerra de Snorlax así que no puedo comérsela con Backbite pero sí puedo activar la Liquidation la del Landorus lo cual no es mala sí, me hubiera gustado tirar otros Zordans ahora me arrepiento de no haber hecho esa jugada muy bien Lax, muy bien eh Lax, perdón muy bien Lando y ahora estás a comer un skinfall y te morís ok, no, aguanto joya me gusta, me gusta me gusta se me volvió Lax, así que ahora puedo tirar Tricron y pasarla bien no encuentro en combo igual esto es 100% Muaygar y Fly tengo otra voy a meter la Coco igual Coco y Tera Fly sí no sé si soy más rápido que un combo con este Landorus el Tera Fly o sea el tema es que lo obliga a protegerse el siguiente turno pero bueno, no quiero llevarme el daño del Zeta así que Coco me parece la mejor opción acá más que tirar Wild Guard porque creo que incluso que tire Wild Guard mi Landorus no va a vivir el Zeta ok, entra Goff y es más rápido pfff, así que si muere Landorus acá como vamos a ver toma más uno voy a entrar con Porygon y boostearme la Espella no, voy a boostearme el ataque no el Espella Attack porque tengo un Goffiter enfrente ayayay boosteo el Trick Room pero el Goffiter puede reversear el Trick Room no está bueno eso si, no, no me gusta esto ni siquiera tengo una Singling con Coco como para tratar de hacer algo si, que iba a hacer la Acuari nada Voy a tratar de tirar Tericorum, pero Gophitel tranquilamente me lo puede reversear. Igual al menos estoy obligando al Komo a atacarme a Koko, porque si no se va a llevar un... Ok, si no se va a llevar un Nakedus Man, me iba a decir. ¿Puedes hacer un Shab? Osea que es físico el Komo. Thunderwave, ¿por qué? ¿Por qué te defundes Thunderwave en Gophitel? Ok, a mi no se tiene Tericorum. Y ahora tengo que tirarle Backbite al Gophitel. Y ahí Slim al Komo. No, no me sirve eso. Tengo que atacar con los dos al Gophitel, porque si no me va a reversear el Tericorum. Backbite y Thunderbolt. Komo, protegete. ¿Por qué no te proteges Komo? ¿Por qué? No me sirve nada eso. Literalmente nada. Drain Punch, Drain Punch Komo. Muy bien. Este pibe sabe. Y me reversé al Tericorum, así que perdí. No hay forma, ahí no hay forma que le entre a los teams que lo estoy jugando. Si bien lo estoy jugando cero óptimo, la verdad, pero... Siento que tengo mal Machap contra todo. Termino teniendo mal Machap contra la mayoría de las cosas que me enfrento. ¿Qué? 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 Contra las que me cuesta mucho que esté Machap. No sé, calculo que no era el momento para hacer este team entonces, pero bueno. Imposible saberlo de antes. Nada más. Voy a frenar un poco por acá y vuelvo mañana para ver si puedo mejorar un poco la cosa sobre un lavado de cara de todo. Así que, les agradezco mucho por ver el video y nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima.